En el polígono integral de las tropas especiales comenzó este periodo dedicado al cumplimiento de misiones y tareas en la defensa del país. Se trata que desde el Jovero hasta Guada de Pasajeros, esta región militar esté preparada para la defensa, incluyendo el componente no armado. Que aquí tienen la tarea los jefes de dirección y departamento de la defensa que tienen que funcionar con esta máxima. En el encuentro fueron condecorados oficiales y trabajadores civiles, así como fueron reconocidas varias unidades por la participación destacada en el primer semestre de instrucción del año de preparación para la defensa 2023. Con una demostración del arte militar se ratificó la disposición combativa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Alien a Armas Enríquez, Notizur.